Vicky Sipolitakis posando al lado de su árbol de Navidad, fotos, teleshow. Ya es 8 de diciembre y, para seguir la tradición, la ex Vedet ya dejó toda la casa decorada para las fiestas. Victoria Sipolitakis se encuentra en Buenos Aires con su marido, Javier Naselli, para pasar las fiestas y, sobre todo, para que su bebé nazca en Argentina. Vicky ya se instaló en el país desde su séptimo mes de embarazo, mientras el financista vuela constantemente a Estados Unidos por trabajo. Como una princesa, con un vestido largo y rojo de pana que combina perfectamente con la época, Sipolitakis posó al lado de su super árbol blanco de Navidad. Vale destacar que no eligió cualquier pino, sino uno nevado como para simular un poco el frío neoyorquino en este verano porteño. La futura madre está ansiosa por el nacimiento de Salvador Uriel, tiene fecha para el 27 de diciembre. Pero a pesar de nacerá después de la nochebuena, el bebé ya tiene un regalo muy especial para esta Navidad y qué regalo. Como Mirko, Salvador va a tener su autito, pero en vez de un Mercedes-Benz, el cochecito del hijo de Marley, podrá manejar su propia Ferrari. Al lado del árbol se encuentra el tan prestigioso regalo de Salvador Uriel, una mini Ferrari la futura madre, con su gran vestido rojo largo de pana, fotos, teleshow. Si Sipolitakis ya está en la semana 37 de su embarazo, le queda muy poco tiempo con panza. La ansiedad es más fuerte que ella, pero lo único que siente en este momento es pura felicidad. Para matar el tiempo, preparó todos los cuartos para su hijo en cada una de las casas que posee, dos en Estados Unidos, una en los Hamptons, la otra en Nueva York, y dos más en Argentina, en Recoleta, donde armó el árbol de Navidad, y también en Lanús, donde viven los abuelos del nene. Victoria Sipolitakis y Javier Nacelli el día de su boda Los padres están muy emocionados con el nacimiento de Salvador, hasta le hicieron una cuenta de Instagram. Con más de 59.000 seguidores, el niño en camino va a ser todo un bloguer. Vicky y Javier ya tacharon todos los eventos de la lista para la espera de Salvador, un lujoso de Babysower donde hubo una piñata de dólares y un pijama party con todos los requisitos incluidos. El lujoso Babysower a pesar de la fiel compañía que le brinda a Javier a Victoria, la actriz se encuentra muy insegura con su compañía durante el parto, el papá quiere presenciarlo, pero a mí me da cosa porque soy muy coqueta y es cero estético. Aunque el momento del parto es único y no lo quiero privar de eso. Punto. Veremos ese día cómo me sienta, le confesó Sipolitakis a revista Paparazzi, vislumbrando lo que será el gran día, y en plena cuenta regresiva, ya no queda nada. ¡Suscríbete al canal!